Así es como durante la última semana de enero se harán pruebas de bombeo de este acueducto que se encuentra actualmente al 89% de su abastecimiento y la cual beneficiará al área metropolitana de Guadalajara, misma que ha tenido un costo de $8,295 millones de pesos y que a decir del director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, dijo que los trabajos del acueducto El Salto La Red Calderón entrarán en operación en el mes de febrero para abastecer los primeros mil litros de agua por segundo para toda el área metropolitana de Guadalajara. Estuvo abandonada su construcción por más de 10 años. El presidente López Obrador se acercó a las comunidades de Acacico, Macapulín y Palmarejo y se pudo convenir, dialogar con ellos y convenir un plan de justicia para estas tres comunidades y continuar con la construcción de la presa, pero esta construcción de la presa tendría que tener adaptaciones para evitar que el agua que se almacene inunde estas tres comunidades. Además, resaltó que dentro de las acciones que integra el proyecto El Zapotillo, el cual abastecerá 3 mil litros por agua a toda esta área metropolitana de Guadalajara, provenientes del Río Verde, la cual también beneficiará a 1.1 millones de habitantes, se encuentran las obras de adecuación con la construcción de las ventanas en la cortina para evitar la inundación de los tres pueblos, dos plantas de bombeo, Empresa Zapotillo y El Salto y el Acueducto El Salto La Red Calderón, así como obras complementarias en beneficio de las poblaciones aledañas, como construcción y rehabilitación de caminos, centros comunitarios y escuelas. Reportó para Noti13, Miguel Ángel del Toro.